Está ubicado en la caravana migrante que ya sale precisamente hacia los Estados Unidos. Mucha atención a esta hora de la noche. De inmediato, Orlin Castro, con usted. ¡No le han hablado! Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Bueno, estamos viendo imágenes de la caravana migrante que está saliendo ya los hondureños que están avanzando hacia la frontera. Hacia la frontera. Vemos este camión repleto, hombres, mujeres, niños. Mira, esta imagen conmueve sin lugar a dudas una mujer chineando a su bebé. Sí, bastante conmovedoras las imágenes porque son compatriotas, son hondureños que decidieron partir a un nuevo horizonte, a un nuevo país. Orlin, en este momento nos enlazamos, estamos mostrando imágenes en vivo. Buenas noches, compañero. Último momento. Último momento. Así es, buenas noches. Muy buenas noches, Auditorio Nacional de HCH, Televisión Digital. Estamos ubicados exactamente en el boulevard que conduce al Corinto. Mire, observar estas imágenes en estos momentos, cómo viajan miles de compatriotas hondureños en esta caravana que ha salido hace unos minutos con rumbo a la carretera a Corinto. Hoy podemos observar esta imagen, miren, de esta niña con la madre, con la madre que va en estos momentos en la plataforma de una rastra. Observar menores de edad como este que lleva este bote con agua y muchas personas adultas, sinceramente, conmueven, conmueven, sinceramente. Y escuchar que ellos cantan el himno nacional con un gran, con un gran fervor se canta el himno nacional también. Aquí aproximadamente van unas 60, 70 personas que viajan apeligrando la vida en la plataforma de lo que es esta rastra en estos instantes. Entonces, ese es el momento cuando ha salido la caravana de la gran terminal metropolitana de buses de la ciudad de San Pedro Sula. Nos comentaban que aquí va gente de Olancho, gente de Colón, gente de la López Arellano y todas las partes de la ciudad que se concentraron desde el día, desde el día de hoy por la mañana. Y hace unos minutos han emprendido este viaje, el difícil y también riesgoso. Estos ciudadanos tomaron este cabezal exactamente en la 27 calle de lo que es el segundo anillo periférico, donde la mayoría de gente ya ha decidido lo que es tomar un jalón, como le estaban comentando. El objetivo es llegar hoy a la frontera entre Honduras y Guatemala, exactamente en el sector de Corinto. Nosotros vamos a estarle llevando en hora de la mañana imágenes y entrevistas sobre esta partida de miles de ciudadanos sombreños que parten por alguna o equis razón. Uno me comentaban que han salido de Honduras porque no tienen trabajo, pero este es el motor que más se escucha entre ellos, que salen porque no pueden encontrar trabajo, algo otro por la inseguridad y por muchas razones se tienen conocimiento que salen. Lo que más duele como ciudadano hondureño que nos toca cubrir este tipo de noticias es la imagen de niños y de algunas personas adultas que van en la plataforma de Oeste Cabezal que les dio jalón rumbo al sector de Corinto hace unos minutos. Con este contacto, licenciada Mariela Arteaga, licenciado Alan Paul, a todo el Auditorio Nacional a la altura del sector de la López Arellano con estas imágenes que sinceramente impactan. Dice mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches. Bueno, Orly, es importante que mantengamos ahí el contacto desde la caravana. Miramos fuertes imágenes, Orly, como mencionabas también al principio, una madre de familia en esa rastra con su hija y agarrándose fuerte para no caer al pavimento. Imágenes bastante fuertes, conmovedoras también, Orly. Orly, un dato, podríamos decir, estadístico, cuántas personas en estos momentos en esta caravana tú calculas que hay en esta hora de la noche, Orly. Así es, mire, han salido una parte, nada más, licenciado Alan Paul, licenciado María Arteaga, la otra parte quedó en la terminal, pero es minoría la que se supone saldrán en autobuses rumbo a la frontera de Corinto. Estas son las personas que no tienen para pagar un pasaje rumbo al sector de Corinto. Será la concentración o mañana, en horas de la mañana, saldrán, saldrán para lo que es Corinto, donde se concentrarán y viajarán hacia el hermano país de Guatemala. Así que vamos a la altura de lo que es la López Arellano. Miren, en estos instantes vamos exactamente en lo que es el semáforo de la López Arellano, donde hemos conversado con algunas personas que se unirán a más gente en el municipio de Choloma. Algunas personas también vienen viajando porque en horas de la mañana tomarán una unidad de bus hacia la frontera de Honduras, entre Guatemala al sector de Corinto. Aquí, en esta plataforma, aproximadamente van unas 60, 70 personas van en estos momentos, pero también desprendieron el viaje aproximadamente unas 800 personas, en otras que han tomado jalón y otras también que vienen a pie en estos momentos. Sin lugar a dudas, estas imágenes son conmovedoras de lo que ocurre en la costa norte. Ya han salido, bueno, dijeron al inicio que iban a salir en horas de la madrugada, pero han adelantado el proceso y ya van rumbo a la frontera. Corinto dijo, ¿verdad? Orlin Castro. O sea que posiblemente en unas cuantas horas ya van a estar llegando a este sector. Y bueno, Dios con ellos. Dios con ellos, Mariel. Gracias, Mariel, porque cuando ocurren este tipo de cosas, de acontecimientos en el país, nos da a pesar por el hecho de que van jóvenes con esa esperanza de un futuro diferente en otro país y mirar a muchas madres de familia, muchas jóvenes con sus hijos, también, bueno, de esta manera, con la esperanza también de poder sacar a sus hijos adelante, a su familia adelante. Y estas son imágenes, mire, usted puede observar bastante conmovedoras por el hecho de lo peligroso, de lo peligroso que también es tomar esta fuerte decisión. Ahí va la mamá, ahí va su mamá, mire, agarrando fuerte. Y por supuesto, la joven, observe muy bien la joven con su hija, con su hija en estos momentos agarrada fuerte de esa rastra y lo peligroso, y lo peligroso que es. Pero a la vez también, esta es una decisión que se toma por el hecho de la situación tanto en el país y buscar nuevos horizontes. Ahí van, la mayor parte de ellos son jóvenes, podríamos decir entre unos 18, 17, 15, 27, 30 años, personas también de la tercera edad. Mariel, ahí va, mire, usted puede observar y conmueve, conmueve por el hecho que son hondureños, son compatriotas buscando un nuevo horizonte. De las primeras caravanas, ¿cuántos habrán llegado ya a Estados Unidos? Muy pocos. ¿Cuántos decidieron seguir en grupo? ¿Cuántos se estacionaron en México? ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántos sufrieron accidentes y aún permanecen en hospitales? ¿Cuántos desaparecieron? Desaparecidos. Madres que llevaban a sus hijos, perdieron a sus hijos, personas que se movilizaron, perdieron también a sus familiares, no los encontraron, personas que llevaban menores de edad y que no los encontraron en el camino, se perdieron en el camino. Imagínense la velocidad de esta rastra. Bastante conmovedora esta imagen por el hecho de que es, como les mencionamos a los televidentes, es muy complicada la situación del país, no solamente de Honduras, sino que los países latinoamericanos para poder salir adelante, Mariel, para poder salir adelante y siempre repetimos, para buscar nuevas metas, nuevos horizontes. Bueno, muy peligroso, pero... Esas curvas, qué peligrosas. Bueno, Dios con ellos y de verdad que mucha suerte para estos compatriotas que han salido, que van con rumbo hacia el norte buscando el famoso sueño americano. Vamos a ver qué ocurre en Guatemala, vamos a ver qué ocurre en México, y obviamente el mayor obstáculo que se tiene es lo que ocurre en Estados Unidos, que es donde hay un mayor bloqueo por parte de autoridades. Se había hablado también de que uniformados estadounidenses estaban resguardando las fronteras, esto a raíz del convenio que se llegó por parte de las autoridades del país seguro. Honduras es un tercer país seguro, tanto México, Guatemala también son parte de estos convenios, y obviamente por eso es que la pregunta planteada hoy es qué tanto va a afectar a la cooperación internacional el hecho de esta nueva caravana que está saliendo, y sobre todo las relaciones que se mantienen con Estados Unidos, que sabemos que han sido problemáticas a raíz de estas caravanas migrantes que han salido desde tierras hondureñas, y el colocar como Guatemala, México, países seguros, pues también pone un efecto para la gente que sale en estos grupos, en caravana precisamente, y buscan ayuda en estos países para poder entrar a Estados Unidos de una forma legal, pidiendo ya sea un asilo, o pidiendo un permiso desde este territorio. Tú mencionabas algo importante, Mariel, es el hecho de que hay un nuevo ya presidente en Guatemala, ¿cuál va a ser esa relación ya migratoria con Honduras? Ahora, ¿qué tratamiento se le va a dar? ¿Qué tratamiento a los compatriotas que lleguen a Guatemala? Bueno, a partir de ahora, porque tiene que estar enterado de que esta caravana va hacia Guatemala. Así es. Recordemos la vez pasada que, compañeros, no sé si me pueden ayudar a buscar un video en páginas sobre lo que ocurrió en Guatemala, que estaban cruzando la frontera, muchos de ellos se estacionaron, ¿te acuerdas? Incluso hubo lanzamiento de gas lacrimógeno, ¿te acuerdas? Sí. Incluso en este espacio informativo lo presentamos. Ojalá en esta ocasión sea muy diferente el trato para nuestros compatriotas hondureños. Y lo complicado fue también la llegada a la frontera con México. También. Cuando exactamente en el puente que... No se tiraron al río, ¿te acuerdas? Sí, fue una odisea. Y bueno, también las noticias internacionales, los medios internacionales estuvieron pendientes exactamente de todo lo que estaba aconteciendo día con día de esa caravana. Y hoy, que se suma a esta hora de la noche, estamos llevando imágenes en vivo. Estamos llevando imágenes en vivo, señores, para toda Honduras y para el mundo entero. HCH está transmitiendo, es el único canal en estos momentos que está llevando imágenes en vivo de esta caravana. Cuando ya son las 10.54 minutos de la noche, Orlin Castro, con la unidad móvil, en estos momentos, sigue ahí, llevando imágenes totalmente en vivo. Y por supuesto, caminando con la gente que va con la caravana. Así es, ¿estos van en transporte o hay otra gente que va atrás, que van caminando, porque no pudieron tomar transporte? Y bueno, estos decidieron ir acá, les dieron, como decimos, un jalón, aquí en Honduras, así decimos, para poder llegar hasta la frontera. 10.55 minutos, mucha atención.